Sorpresa, sorpresa, chicos. Company of Héroes para iPad. Sí, señor, se ha presentado hace poquitos días, seguro que algunos de vosotros ya lo sabéis, pero se ha presentado hace unos días, que van a, bueno, anunciado más que presentado, porque solo han enseñado este trailer que estáis viendo de fondo, que Company of Héroes próximamente en iPad. No se ha anunciado nada de versión de Android ni nada, solo se ha dicho que saldrá a finales de 2019. La verdad que tenía dudas si subirlo o no, pero es que he querido subir al final esta noticia porque no solo porque sea el hecho de que lleven a tabletas, que puede ser interesante para muchos, sobre todo los que trabajáis fuera de casa, tenéis que viajar o lo que sea, y en el trayecto lleváis el iPad en un avión o de vacaciones a la playa, cualquier historia, puede venir bien tener un Company of Héroes en el iPad para matar el ratillo, porque si en casa es absurdo puedes jugar en el iPad teniendo el PC al lado, lógicamente. Pero bueno, puede ser curiosa, yo la compraré, han dicho que eso va a ser una versión premium, una versión sin cajas, sin compras extra y sin nada raro. Simplemente compras el juego y lo tienes disponible entero. Os leo la nota de prensa que han dicho. O sea, sería, nota de prensa oficial, Company of Héroes, ha sido rehecho a mano y optimizado para tablets con una nueva, sofisticada e intuitiva interfaz de usuario diseñada para llevar a cabo tácticas en tiempo real, adaptarse a los cambios en los escenarios y en última instancia superar la feroz resistencia que el jugador encontrará a la hora de liberar Francia. O sea, tampoco se ha dicho si va a tener multijugador. Quizás sea simplemente la campaña a eso, a un precio que tampoco se ha especificado, 10 euros, 15, 20, 5, 3, no se sabe, y tampoco se sabe el contenido total. Sí que han recargado que será un videojuego premium, sin cajas, sin compras extra. Así que a ver al final qué es lo que nos traen. Pero a mí lo que me despierta no es solo el entusiasmo porque llegue esta versión a iPad, que lo he dicho puede ser interesante o no, sino que estén pensando en esta saga. O sea, que desde SEGA, desde la compañía que lo tiene, que es la dueña de SEGA, y Relic es un estudio que trabaja para SEGA, que compraron cuando el juego, es que yo creo que estarán tanteando si sacar un nuevo compañero de féroes o no. Esto es pura especulación, pero hay que recordar que Relic está trabajando ahora mismo en un encargo que hizo Microsoft, que es el Age of Empires 4, y que le queda poquito. En teoría sale a finales de este año, si no recuerdo mal. Entonces, a la vez que sale este juego, quizás este juego salga poco antes. Al día y jugando ahora mismo en Company of Airways 2, multijugador, entre 6 y 7.000 personas. Es algo que lo podéis ver vosotros cuando entráis. Si le dais al chat en general, salen las personas que están jugando. Teniendo en cuenta esto, que este juego funcione bien, que sigan personas jugándolo online, que el último juego que sacaron antes de este trabajo que están haciendo de Age of Empires 4 fue un Warhammer que les salió medio regular, parece que no tuvo muchas ventas, quizás estén planteando la posibilidad de cuando termine este Age of Empires 4 seguir con un nuevo Company of Airways 3. Las fechas también cuadran, porque Company of Airways 1 salió en 2006. Hace unos 6 años que salió Company of Airways 2. Entonces, yo creo que es tiempo más que suficiente. Todo esto, os digo, es espiolación y muchas ganas de un nuevo Company. Pero creo que si lo atamos todo, puede encajar bastante y tener bastante sentido. Nada, poco más que deciros, que si tengo cualquier noticia más sobre Company of Airways 3, esto no es noticia de Company of Airways 3, pero si tengo alguna noticia más sobre Company y tal, os la traeréis y veo que os ha molado. Y dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros todo esto. Si simplemente un anuncio para iPad y ya, o creéis que puede estar detrás el tema de tantear cómo está la comunidad, si hay ganas de esta saga o si ya la gente se ha olvidado de ella. Dejadme vuestra opinión, que me interesa mucho, os leo todos los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier noticia que haya sobre esto, si veo que os mola, ya os digo, os la voy a traer, ¿vale? Pues nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!